Hola niños, hola papis, muy buenos días. Hoy en la clase de la entidad donde vivo, vamos a ver el tema de qué conservamos de los pueblos prehispánicos. Así que, empezamos. ¿Qué es lo que conservamos aún en la actualidad de lo que hacían nuestros antepasados? Lo primero es la cosecha, a lo que se dedicaban ellos. Ellos se dedicaban a sembrar. Entonces, nosotros, algo que seguimos conservando de ellos es el sembrar principalmente el maíz y todas las demás verduras que en la actualidad se siembran. Muchas de ellas, nuestros antepasados, fueron los que comenzaron a sembrarlas. También ellos trabajaban en diversas otras actividades y eso también nosotros lo heredamos, la importancia del trabajo. Otra cosa fue las armas en las que ellos elaboraban. Ellos elaboraban armas de piedra, de palos, de lo que se podían encontrar ahí. Las pieles de animales las usaban como techos de su casa, como redes para pescar, las usaban también como ropa y todo ese tipo de herramientas nosotros, si se fijan, las heredamos, pero no las seguimos haciendo de piedra o de huesos o de piel de animales. Ya hay otros materiales, ya hay otros materiales, pero heredamos esa forma de utilizar diferentes herramientas para facilitarnos el trabajo. Y una última, y la cual se considera una de las más importantes, fue la comida, la comida que nos heredaron los prehispánicos, nuestros antepasados, que son los pueblos prehispánicos. Hay diversos alimentos que nos han heredado, pero las principales son, como pueden ver aquí, los frijoles, el maíz, las tortillas y principalmente el chile. El chile es el que más nos ha caracterizado a los mexicanos y es algo que nos heredaron los pueblos prehispánicos. Salen mis niños, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos. Bye. Gracias.